Ahora sí, resuelto el tema de la señal, volvemos con el Ministro Lindmayer. Bueno, muy bien, como estaba diciendo, lo que tiene Ducateque es una muestra para toda la familia, con atracciones de todo tipo y que es gratuita, que es algo muy importante, que dura tres semanas, que se desarrolla acá en el CIDED, que es José Ingeniero al 260. Tienen desde actividades artísticas, musicales, permanentemente, que tenemos los fines de semana en el escenario central, luego hay toda una carpa gigante de todo lo que es Conectar Igualdad, con programación robótica, juegos, luego tenemos todo lo que es la muestra de Mujeres Tucumanas, todo lo que es la muestra también de Conicet, vinculada a Realidad Aumentada, 3D, tenemos el Año Malvinense también, hemos sumado todo también para la familia que por ahí quieren comprar alguna cosa a precios muy accesibles, tenemos toda la muestra de formación profesional, entonces también se pueden llevar desde plantines hasta dulces, pasando por alguna herramienta hecha en base a la herrería, digo, tiene un montón de aspectos que, ¿qué es lo que buscan? Primero, justicia educativa, es decir, democratizar el conocimiento y que niño y niña de toda la provincia, recordemos que vinieron 700.000 visitantes en la última ocasión puedan acceder a esto y eso les permite a la vez conocer que no hay solamente dos o tres profesiones o trabajos posibles, sino que hay muchas cosas en el mundo de hoy. Entonces, eso es lo que tiene Educatec, que permite que los niños, las niñas y su familia pasen un momento divertido en el cual aparte de aprenden lo que es el enorme abanico de la ciencia en el mundo, bueno, gratuito, abierto al público y bueno, ya a pleno, ya estamos, como podrán ver, digamos, absolutamente a pleno nuestro Centro de Innovación Educativa, que aparte este año incorpora todo un espacio más donde va a estar todo lo que es la parte de programa, programación robótica, digamos, conectar igualdad. Obviamente, bueno, agradecer el apoyo de los ministerios de Educación de la Nación, del Ministerio de Cultura de la Nación, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, respectivamente Jaime Persic, Daniel Filmus, Tristan Bauer, y bueno, naturalmente, bueno, nuestro jefe de gabinete, ¿no? Porque también nos están ayudando mucho a esto que, bueno, es nuestra propia muestra tucumana, saliendo a las distancias, digamos, algo parecido a Tecnópolis, pero propio. Esto va a estar todos los días, hasta el 21 de septiembre, ¿no? Sí, ¿qué horarios? Le hemos ampliado, ahora ya son tres semanas, esto está de lunes a viernes, eso puede venir cualquier persona, de lunes a viernes. Pero las escuelas, particularmente, pueden sacar el turno para venir, está por la mañana y por la tarde. Toda la información está en la página del ministerio, cómo inscribir a tu escuela también, ya se han inscrito muchas escuelas, pero no quita que, bueno, por ahí tiene la tarde libre, un tío, una tía, el papá, la mamá, y viene con los chicos, digamos, eso siempre está abierta a la muestra. Y luego los fines de semana, bueno, donde naturalmente, ahí la actividad es prioritariamente familiar, ¿no? Que tiene también a lo largo de todo el día, los fines de semana, y en turnos por la mañana y por la tarde, de lunes a viernes. Bueno, a full seguramente va a estar, después de lo que fue la pandemia, la presencialidad vuelve este año, y seguramente va a salir creciendo el número, ¿no?, como viene siendo en cada edición. Ojalá, ojalá. Nosotros en la primera edición empezamos allá con 50.000 visitantes, y así fuimos creciendo año a año, hasta que ya, bueno, el quiebre total, el salto total se dio de pasar en el 2018 de 350.000, 400.000, a 700.000 personas que han visitado la muestra en el 2019. Así que, bueno, ahora esperamos batir ese récord también, y que haya más tucumano y tucumanas, que puedan disfrutar de lo que es verdaderamente una muestra única, y bueno, también, como digo, ¿no?, de acceso libre, gratuito, que también nos parece importante. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, ahí estaba el ministro Juan Pablo Lindmayer, ministro de Educación de la provincia, presentando esta Educatec, esta muestra de ciencia, arte y tecnología, como lo dijo él, ¿no?, salvando la distancia, similar a la idea que lleva adelante Tecnópolis, en la ciudad capital de nuestro país. Bueno, acá la versión del NOA, esta es Educatec, desde hoy hasta el 21 de septiembre. Muy bien, muchísimas gracias.